Voy a conversar puntualmente con Alex Taylor, productor musical dominicano, quien tiene una polémica con Rodney Clark, mejor conocido como El Chombo, y esta polémica ha alcanzado ya ribetes internacionales, medios de otros países se han hecho eco de las acusaciones que le ha hecho el dominicano Alex Taylor al Chombo. ¿Qué te mueve a tener una especie de debate con una figura establecida en América Latina y arriesgarte al mismo tiempo a que muchos vean esto como un asunto de resentimiento, envidia, como aquello de usar el nombre del Chombo como trampolín? Es decir, es mucho a lo que te arriesgas, tomando en cuenta que es dudoso lo que obtengas tras este debate. Mira, lo primero que yo quiero que la gente comprenda es que las luchas sociales, el que no tiene ningún tipo de sensibilidad ante estos males, no la va a comprender. Eso es lo primero. Pero disculpa, cuando comienzas de esa forma, ¿daría la impresión de que El Chombo es un delincuente, de que estamos hablando de un mafioso? Bueno, el que se queda con algo que es de otro, ese término, esa situación tiene un término muy específico, que es robar. Cuando tú obtienes algo que es para los dos, Ana Eudi, y tú te quedas con la parte mía, por más pequeña que sea, eso es robo. Pero Rodney Clark, El Chombo, no es el único, ni es el primero que ha hecho eso. O sea, estamos hablando de una situación que envuelve a la música desde siempre. Los empresarios de la música se han apropiado de los derechos patrimoniales de los artistas durante muchísimo tiempo. ¿Qué hace especial el caso de El Chombo y qué es lo que ha hecho en concreto? Lo que pasa es que el caso de El Chombo, específicamente, yo soy seguidor de la música urbana general, pero la música de Panamá a mí me encanta. De ahí viene el general. Claro, o sea, recuérdate que el movimiento en español nace en Panamá. No en Puerto Rico. No, no. Puerto Rico es influenciada por este movimiento de Panamá. Todos los boricuas lo dicen y eso es algo de público conocimiento. El problema básicamente empieza cuando en el 2016 dos artistas de Cuento de la Cripta van a Ecuador, son contratados por el éxito que tuvieron sus canciones de Cuento de la Cripta, y El Chombo hace unas declaraciones de que ellos son unos usurpadores. Yo, cuando veo a los artistas, digo, ¿pero cómo Chombo dice que son usurpadores? Si son ellos, que es Wasabanga y su post, del dúo Jan y su post. Empiezo a investigar y empiezo a ver que en Panamá hay hasta canciones en donde los artistas denuncian que Rodney Clark no les paga sus regalías. Entonces, empiezo a analizar profundamente, empiezo a ver en Spotify las plataformas y veo que todas las canciones de estos muchachos dicen que es el Chombo que la canta. Entonces, ahí él está violentando directamente el derecho fundamental que tenemos los seres humanos como autores de que a nosotros se nos reconozca por lo menos el derecho moral de la obra, que es decir, que le escribió fulano de tal. Y si bien El Chombo está dentro de la producción como productor y como, en cierto punto, compositor, también estos muchachos son autores y compositores. Pero sería bueno establecer funcionalmente cuáles son las labores de un productor en el caso del Chombo. ¿Qué es lo que él hace? Él pone el dinero. ¿Él acaso contrata al personal que dirige a los muchachos en la confección de la canción? ¿O él se encarga de la distribución del tema? O sea, ¿qué es lo que hace el Chombo? Te voy a explicar la dinámica de Panamá a mediados de los 90. Se hacía un casting. Como las productoras que hacían los álbumes eran las mismas disqueras, las mismas emisoras que tenían disqueras y productores, ahí se aseguraba la difusión de esos temas. Hacían un casting. Ahí iba un joven panameño, cantaba una canción. Si gustaba, pues ellos la producían y salían el álbum. Entonces, a ellos le daban 150, cuando daban dinero, o 300 dólares. Y estos muchachos, si la canción pegaba, bueno, pues ellos hacían fiestas, no con su nombre, sino como Chombo y cuentos de la cripta. En toda parte lo presentaban como Chombo y cuentos de la cripta. ¿Pero Chombo cantaba? No, Chombo es un playero, por decirte un ejemplo. ¿Pero qué sucede? Como en Panamá estos muchachos no tenían la conciencia total de cómo era el negocio, y al negocio abrirse con lo digital, Chombo es parte de los productores que en los 90 hicieron álbumes, y cuando pasa lo digital y los streaming, en vez de pasarle derechos a estos muchachos, se quedaron callados, registraron todo como que ellos eran dueños de la obra en totalidad, y se quedaron con el dinero que eso generó vía streaming y ventas digitales. Por ejemplo, tenemos el caso del Gato Volador, que ha sido, ojo eh, ha sido interpretada por otras personas, se ha grabado en muchos otros países, y en todas partes está registrado como que quien escribió esa canción fue Rodney Clark, cuando fue Cracker Jack. ¿Entiendes? Él perdió dos demandas. ¿Quién las perdió? Rodney Clark, la perdió. Con Lorna, la otra demanda, no puedo dar información, porque quedó bajo un contrato de confidencialidad, y esta persona no quiere dar muchos detalles, pero ellos saben, ellos saben que ellos han perdido varias litis. No la han perdido per se, porque al fin y al cabo lo que han negociado, pero cuando tú negocias, yo la interpreto como una pérdida, porque si tú negocias es porque tú sabes que si te vas a juicio de fondo, ¿qué puede pasar? Vas a perder. Chombo se ha manifestado en torno a tu lucha en pos de los derechos de autor y las ganancias de muchos de tus colegas. Te lo digo porque incluso en el multimedia para el cual trabaja el Chombo, del cual él es la voz oficial, el periódico de ese multimedia publicó la noticia de tu demanda, de tus exigencias de cara a Rodney Clark Chombo. Sí, mira qué sucede con... O sea, te ha respondido él de alguna manera. Mira, Chombo es un tipo que sabe cómo manejarse, porque recuérdate que él es parte de los medios de comunicación, un tipo que sabe cómo manejarse. Él apuesta a que esto en un momento mediáticamente va a bajar y que los muchachos no van a interponer una demanda colectiva. Él apuesta a la división de los artistas de Panamá. Y lamentablemente para su caso, eso no va a ser así, porque nosotros estamos dispuestos a llevar esta causa hasta las últimas consecuencias. Lo último que pasó fue que hay personas que han empezado a comentarle en su Instagram lo que yo humildemente aquí estoy haciendo, que es denunciando eso. ¿Buscando qué? Buscando que él pueda redimirse y pueda de alguna manera resarcir a estos muchachos. ¿Qué sucede? Al una persona decirle que había una persona aquí en Santo Domingo que estaba denunciando eso, él escribe, nadie le está haciendo caso. Eso me lo comparten, yo no sigo al Chombo, pero al compartírmelo tanta gente, yo fui directamente a ese comentario y le dije, tú puedes decir que nadie me está haciendo caso, pero no puedes decir que lo que estoy diciendo es mentira. Debes redimirse, Chombo. Lapidario, lapidario. Alex, mira. Pero, para que entiendas, él inmediatamente borró eso y me bloqueó. Ah, ok. O sea, eso evidencia la cobardía de una persona que siempre ha tenido poder y que se ha ocultado en la falta de incidencia que tienen estos muchachos en los medios de comunicación, y cómo los medios de comunicación muchas veces se prestan para ocultar verdades. Alex, mira, en la parte final, quiero aprovechar para que la gente sepa que la plataforma impolíticamente correcta existe, y todo esto está aquí, porque Alex Taylor en un momento determinado de mi vida me dijo, me dio unos cuantos consejos que bueno que yo te escuché, porque escucharte se traduce en todo esto que ustedes ven, y también en más de 40 millones de vistas, más de 3 millones de horas que la gente ha consumido en nuestros contenidos, y todo partió de una conversación que tuve con Alex Taylor en un punto en el cual tenía que tomar una decisión apremiante en mi vida. Vamos a radio, y nada, espero tenerte en la cabina conversando. Claro, claro. Y vamos a seguir haciendo cosas, y vamos a darle seguimiento a este tema del chombo. Puede ser que quizás él no esté viendo el alud que se está haciendo con esto, pero eso es parte de la sorpresa, y por eso son sorpresas. Tú nunca las ves venir, y solo te das cuenta cuando ya es muy tarde. Créeme que él está consciente, y hay personas pululando alrededor de todo esto, que son personas que están pendientes para darle información. Yo, por último, lo que quiero hacer es un llamado a Rodney Clark, a la parte humana, a esa parte que queda de él, que no está sumergida en la mezquindad del dinero. Recuerda a estos jóvenes cómo llegaron con un sueño a ese emisor en donde tú trabajabas, a ese lugar donde tú hacías el casting. Recuerda los sueños que tú también tenías, y darle lo que en realidad es de ellos. Yo no te pido otra cosa, no quiero otra cosa. Devuélvele lo que es de ellos. Enaltécete, porque mucha gente te quiere, pero inmediatamente la gente conozca tus errores, una gran parte se va a decepcionar. Debes redimirte, chombo. Qué caro le ha salido este lío de Danilo Medina y Leonel Fernández a este país. Qué caro. Por un lío, tenemos que pagar 11 millones de pendejos. Danilo, dímeme Gonzalo, qué tú vas a hacer con Gonzalo Castillo. Porque se supone que si el PND está fuera del poder, el líder de la oposición vas a pasar a ser tú. ¡Gracias!